¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Si ha quedado en un pisamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba Para protegerlos Reparte a sus pesos, reparte a su llanto De aquellos momentos De pasan los años, ella sigue siempre Con sus sentimientos De recuerdo también de mi bella Dueña de mis sueños Queriendo como nadie toda su ternura Iba repartiendo Esos pedacitos que nos le mandaba Para su alegría Hoy pasan los años, ella sigue siempre Alumbrando mi día Me bendigo Por ser buena, por ser lo más grande Nero y por rindo a esa mujer La tenero Porque fue la que me dio la vida Y la quiero Ese aplauso bien bonito Quiero cantarle A la que venero A la que bendigo Ella es mi madre Y la bendigo Por ser buena, por ser lo más grande De demonio La venero La venero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Ese aplauso bien bonito La la quiero que me la saquen a bailar Con eso bien bonito que dice Aunque no, si el mes de mayo Sí, señor ¿Mayo no? Vaya vez Uno Suénenle duro muchachos Con ganar años de gallo Para cantarle a Ana Yo no necesito Que no se me te amado Despierta madre Que le traje una enfanada Traigo encendida demasiado En el corazón Te quita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina Con sentida Que su cariño Me aliviente Y me da fe Que su consejo Pita sobre esta vida Madrecida Querida Quiero llenar De besos Y de flores Amor De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Echale bonito El que me falta Por bailar Allá atrás Que me permite Por favor Eso Echale ganas a nadie Agárrenla fuerte Por el amor A mi madre Voy a llegar La parraza Y aunque me digan Cobarde A mí no me importa Nada Mi madrecita Llorando Me dice Que ya no tomé La vida se está acabando Y temo que me abandone Las que se lasen Adiós 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 Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la pluma en el aire ¿De qué me sirve Yo la vida en este mundo? Si yo no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Que sangre aquí va solo en lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la llora tarde Un aplauso bonito Bueno señora Hola Bueno señora Dice por acá Que por favor le encime unos 30 mil pesitos Dice De tus hijos y sobrino Carlos y todos los Presidentes Señora Para mamá Gracias por ser esa persona tan extraordinaria Destacándote en varios roles Como madre, abuela, tía, hermana, amiga, suegra Siempre cuidando de cada uno de nosotros Estando en las buenas y en las malas Susteniéndonos Aunque ya seamos adultos Nos protejas como cuando éramos niños Sin importar nuestros errores Nos brindas un amor incondicional Nunca tendremos como pagarte por tanto amor Tanto amor que nos brindas a cada uno de nosotros Te amamos Feliz cumpleaños Ese aplauso bonito Bueno mi bien Se da nada Seguimos con ocasiones Y este homenaje bien bonito Que no puede faltar para ti mi reina Sabes una cosa Y son así muchachos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo pasar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diverso, ritmo, prosa Quizá con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se le puso a cantar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se le puso a cantar Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida en quien me pueda quedar Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso Y el bonito Hoy estamos con el show De Mariachi Revisión Nosotros de Serposa Serena Al mirar con lindos ojos Y al mirar con lindas formas Yo me digo Ay Chameleza Ay Chameleza ¿Qué pasó? ¿Lo cual era Ana? Ana Ay Anita El saber que no me quieres El mirar que me expresas Yo me digo Ay 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 Anita Abre el corazón Ay Anita 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 Es el nombre Que me quiero Esa es la situación Anita Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver si aprende el paso Más que así de pronto Esto es muy fácil Si se lo sabe Y si se lo aprende Al final le regalamos A otra nación ¿Lista? María Chico Maril de Colombia Eso sí Bueno pues ¿Qué pasó? Ya Ana Anita María Chico Maril de Colombia El baile del perro Que lo baile del amo Que lo baile bajado Que lo baile bajado Que lo baile bajado El baile bajado El baile del perro Que lo baile del amo Que lo baile bajado Que lo baile bajado Bueno muy bien Selena Anita Aquí es cuando le tocó la parte más difícil Se la voy a robar al mismo segundo, por favor Así Vamos a hacer un paso los dos Lista, preparada Vamos a hacerlo aquí para allá para que todos vean ¿Listo? Pensa acá, por favor Ahí, mirada para allá Date la vuelta, mi reina Así, ahí, quédate ahí, ahí, eso Mirada para allá, súper fácil Si le haces el paso bien, le regalamos otra canción ¡Male, sí, joven de Colombia! No sé, no sé, no sé, no me convence Vamos con otro ¡Male, sí, joven de Colombia! ¡El baile del perro! ¡Que lo baila de lado! ¡Que lo baila bajado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El baile del perro! ¡Que lo baila de lado! ¡Que lo baila bajado! ¡Que lo baila bajado! ¡Que lo baila bajado! ¿Qué dicen ustedes? ¿Si lo estás haciendo bien o no? ¡Venga para acá, me reina! En mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo ¡Venga, me están apasando! ¡Venga, me apagá la mano! En mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo ¡Ay, amiguita! ¡Venga, me apagá la mano! ¡Venga, me apagá la mano! ¡Venga, me apagá la mano! En mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, señor! De esta manera culminamos este homenaje Voy a dar dos visitos con mucho cariño Así se despide María Chihuni de Colombia La pregunta es ¿Si le gustó o no le gustó? ¿Nos vamos o nos esperamos al punky? No, mentira ¿Alguna otra canción que le guste, María Reina? Que quieran escuchar ya para despedirnos O que le quieran dedicar también No, para mí Dentro de Aguilar Caballo para dos blancas Bajaron al toro pieto Pero valenles este mensaje De Carlos para mi tía Dios te bendiga siempre Y que él me permita cumplir otro año junto a ti Mi querida viejita Aunque no tenga a mi madre al lado Has estado tú para ayudarme y apoyarme Gracias por todo lo que me has brindado Y lo sufrido Y las penas Que rindamos Muchas gracias Dios te bendiga ¡Bravo! ¡Ay, está besando! ¡Bueneme, Leina, ahora sí! ¿Una canción le gusta? ¿A cuánto te gusta? ¿Puede que te gusta? ¿Una de qué? Una de qué, una de qué La dos y los dos, la alta, la alta Camino la vida Camino la vida Camino la vida Camino la vida El millón de primarias Con besos Hoy estoy con el ojo de la llave Ay, no, 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 no No, 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 no Esa nos cuida Esa nos cuida Esa nos cuida Esa nos cuida Y se marchó ¿No? ¿No? No, 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 no ¡Estoy espiando por el ojo de la llama! ¿Cierto por eso eres? ¿Desobedientes? ¿Todo lo que hicimos? Bueno, ¿Los que son muchos desobedientes? ¿O son juiciosos para ganar casano? ¿Si son juiciosos? ¡No! ¿En qué está esa? Vamos, Henry. A una para que baile. ¡Mátalas! Bueno, vamos con el desobedientes, muchachos. Me han hecho un cantar a la señora Anita y esto que suena así. Suéltala, que yo iba a sonar. Un domingo estando errando se encontraron los macegos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, yo no peleé con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más barato que un león. No vayas a sacar mi espada y le darás más del corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida tiene que quitar. Bajaron alto los pies que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto por el ganado. Y ya con esa me despido, con la estrella del oriente, que esto le puede pasar al hijo de desobedientes. ¡Muy bien!